El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador! ¡Increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 tendidos para comentar y un bono del 10% del depósito. Tenemos mapa, tenemos jogo, tenemos nuke, tenemos a nueve setas del lado de Rarita. Me gusta que te estés cuidando con las comidas y los espesos y hace un cambio físico. Gracias a las boys. Ya está, porque si no lo saco. Gracias amigos. Pain de CT, nueve setas del lado de CT. Arranca el jogo nomás. Sevi buscando la cabecita de Santino, la de David ahora. A ver, la P250 si conecta, es la de Try. La P250 va a buscar para fábrica mientras sus compañeros molestan. Cleava, Santino. Abre ahora. Ahí no entra el G todavía. Empieza a avanzar nueve setas, porque también está llegando Pain por Secret. Rodea al David, eh. Muere Try, pero el David se mandó, me parece. No sé si lo escucharon, no sé si lo vieron. Me parece que va a sorprenderse. Ve que mata el Capi también. La secueta que cae en el medio de la nada. Frank que va a pullar por rampa. A ver si encontramos rápido las bajas que nos pueden dar la tranquilidad en la ronda. Porque estábamos bastante en desventaja. Va a ir al primero. Ahí va, lo calcula el David. Mirá vos, no se le da la kill. No encontró la cabecita. Cinco versus tres a favor del equipo brasilero. Le quiere arrancar con el pie derecho en este go. Uno. Le tiró justo, estaba recargando. No, te la puedo creer. Me ha saltito, amigo. Jarsado con DGT. Tranquilos, tranquilos. Queda Budan Hall. Solo contra cinco. A ver si puede jugar alguno. No entró la baja. Uno. Cero para Pain. NT, NT, NT. Buscó por afuera. Trocó con la UCP. No le entró la balita del APO 50. Y pudo mantener muchos más jugadores trocando a larga distancia un SUP. Encontrando las bajas. A la C4 también. Es cool que se mueve rápido para Secret. Pistolita siempre. Hay un 50-50. Cambia mucho si metes la balita. Cambia si pinás. El 1-0 para Pain. Y el full escop. El mano del violeta. Está con el loito blanco. Con el fondo negro. ¿Por qué le decís el violeta? Y porque es un equipo, amigo. El equipo. El violeta. El team. Yo lo veo por ahí. Puedo decir la violeta, pero el color... Bueno, es una violeta. No voy a ganar pechanguita, boludo. Es un conocido. Uno la barra, para ver una Z, boludo. Que no me mate, pero bueno. Yo creo que lo digo con... Con lógica el violeta. Pero tampoco la violeta si quiere decir por el color, está bien. Le esquipe. El color violeta. Sí, igual a mí de como quedar me gusta más el violeta. Por eso le voy a hacer. Bueno, 2-0 para Pain. Primer bui, muchachos. Primer bui. Fue por afuera rápido y capi con los humos. Sebi que baja el cargador. Y de momento no, bonita. Gracias, adiós. ¡Ay, ay! Bien, bien, bien. Pasó, pasó, pasó. Sebi, sebi. Dibucera que ya baja para ducto. Traba rápidamente. Tres jugadores... Que bajan. Digitivo en el lurqueo. Y el David arriba del taxi. Manteniendo la presión. Y llamando la atención de los rivales por esta parte. Va a empezar a jugar con el rodeo. Vamos a ver... Si lo van a acompañar a sus compis. Me gusta, me gusta lo que veo. Salen de Sigrid. Empiezan a mover por el mapa. Neki que ya va a llegar a cubrir esto. Está con unas famas. A ver, a ver si lo clirea. Le da el timing. Ya lo vio. Ay. Va a subir. Despacito. No, no lo vieron, no lo vieron. Ya se canta ahora. El David. Que se mandaba rapidito. Que era el segundo del David. No podía. Bien budo con el trade. Había otra baja. ¿Quién era? Neki con las manos. Lo vuelve a matar. 3-2. En ventaja de Pain. Está por salir puerta de DGT. Choco importante acá en el side de A. Ya llega también Skull. Neki vivo por poti. Cera y rompe por Sigrid. Fran con el clutch. 1-2 para Flan. Para el Flan. Vamos, Frankie. 10 segundos. Hay poco tiempo. Ya el de poti no se va a mostrar. No va a llegar Fran. La segunda que había tirado ahí en fábrica. N2-3-0. Se juntó Pain rápido afuera. Peleo de poti, de secret. De fábrica, digo. Y de vidrio. De wizard. Complicando el avance. 9-Z. Es el 3-0 para el equipo brasilero. Estamos al lado TT. Lado difícil, importante. Sacar rápido la primera para entrar en juego. Y en confianza. Tenemos a Cajiro. La que llega a guardar gran DGT. Ojo, que esto es bubida. Nada. Te meten un par de heads en las pistolitas. Juega el AK. Vean bien, tranquilo la de esto. Le pegaba atrás. Le pegaba. 68. Quedaba jarrasado. Acá abajo. Va a ser rápido. Sac. Ya lo veía. Ya lo veía. El David que empieza a ganar ducto. Se va a agrupar con Budita. Tiene ganas de subir. Bien. David. Le termina dando el choque a Cajarzado. En el side B ya llegan X. También le rampa. Se va a poner a trocar. Pero el David con el M4 le gana el choque 2 por 0. Te dije, ojo. Esto es bubida. 5 versus 3. Ahí. David. Le empiezo a acabar Maxi. No entraba la bala. 34 HP. El David quedan 2. Ronde número 4. 11. Vi a mi busera. Vale. No muere mal ese loco, man. Es cool que pulleaba a casa. Y lo encontraba a Santino queriendo ir a plantar. 4-0. Le contamos buenos bubis. Se va a venir el bubis nuevamente. Ay, faltó una quilsita más, boludo. Si entraba esa la derrampa. Era la ronda, boludo. Teníamos todo abajo. Partió en pausa. Tranquilos. Esto recién arranca. A charlar. A conversar. A intentar buscar esa primer rondita. Si, en ese igual no ponen mucho el volumen de la cámara. Pero en Blast siempre lo ponen. Blast se escucha a banda lo que hablan los equipos. Eso es la God. Que se escuche ahí un poquito. Eso es Godetto. 4-0 para Payne. Tranquilos, tranquilos. Esto recién arranca. Ronda número 5. Se va a venir. Otro bubis en manos del violeta. Tuls que juega rápido. A trocar al de puerta. Estaba Frank agachadito. Mirando esa apertura, pero... No podía conectar el Hell. La ventaja es para Payne. En el comienzo de la ronda número 5. Juega por Hold. Salto a la Zeta. Te deja un gapcito Skulls. Eso en el CSO no va a existir más. Bueno. Se viene nomás. La entrada. Abre Skulls. Y mata bien Buda. Puede acasado por arriba de la casa. En la de ventaja no puede ser mucho 9 de Zeta. Carsado desde arriba. Que sigue matando. 5-0. Arranca con una menos 9 de Zeta en ese choque al principio. Y se le complica por la ronda en el 5-4. Más que Skulls volvió a abrir. Y se llevó esas dos primeras importantes para su equipo. Vete. A ver. Solo hay un poco más. La de la podcapie está rey. Pistolita nuevamente. Con la Galil de DGT. Ah, no. En David. Revienta el cauta a Bibucera. Y empieza a laburar la parte de fábrica. Si quiere mandar. Ganar espacio. Ay, que cerca. La T para A. Y Fran. Lo revienta en X. Ojo. Choque fácil con Galil para Fran. Descubrimos la tanguita. De B3. La M4 para DGT. La Galil para Budita. Y el ingreso al side de B. Hay un jugador defendiente de este side. Y es carzado. Está llegando por simple. Ya baja la muchachada de Payne. Llega Skulls también. Se vi desde arriba todavía con la P. 50 segundos, muchachos. A ver qué es lo que pasa. Clava todavía al violeta. buscando a la gente de Payne. Pero solamente espera. Espera al pinche. Espera a jugar en ventajas. El cover de Fran. Solidísimo. DGT. Planta la bomba. Hay que estar solidos. ¡Ay, bien satino! Balita con la pistol. Mientras plantaba la Galil. Solamente queda Sevi. Y el violeta que va a sacar 9 tits. La primer rondita. No se dio la otra. Pero se dio esta. Galil. Cuatro pistols. Muy fuerte. Para sorprender. Rápidamente. Después de cinco ronditas. Poner la primera para 9 Z. Importante esto. 5-1. Dale, 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 dale. Y sigue la baja de Fran. Un choque sólido en rampa. Lo deja mal parado lo de Payne. La jugaron lento después. Chocaron junto al de simple. Es importante tener ahí. Bueno, el David también me dio la inquieta. Ponen la ventaja. Jugar junto. Tener la ventaja siempre cuando intenten agresivar los rivales. Los rivales. Y el 5-1. Bien, bien. Aparte de haber ganado esta ronda. Que lo rompo por la economía. Ya en las otras venían también castigándolo un poco. Así que es importante aprovechar esta. Va a ser mucho más importante. Para quebrar definitivamente. Para Kurko. Jarsado que reaccionaba y mataba. Divisera va a tener la vuelta por Secret. Pero bastante lento. Ay, qué mala suerte, boludo. Clavar atrás. ¡Bien! Trae. Estaba atento a Trae. Se le escaparan los pasos. Divisera que empezaba a correr por eso. Bien, David. Con las últimas dos. Están X en la parte B. Pero solo contra cuatro. Bien, carajo. Bien, carajo. Santino que no se apuró. Igual lo escuchó correr, creo. Creo que se dio vuelta justo cuando Divisera quiso apurar la marcha. Cuando estaba acabando el tiro jarsado. Dijo, bueno, van a estar todos pendientes al matar a ese. Y también a los que roten producto. Tengo que llegar por las espaldas. Y cuando se le escapó dos pasitos, Santino. Quiró como un loquito y le reventó la cabeza. El David después matando a los que quedaban en esa ADB. Ojo con esto. No tiene defuse. Van a pasar, van a pasar. Acá no tiene defuse. No nos esperemos. 5-2. Otra para el Violeta. Y Pain. Queda quebrado en la economía. No al 100%. Pero sí va a tener que hacer un eco. Por lo menos. El forzado era ese de recién que podían tener una P. ¿Va a clavar? No traes. Sólido, sólido. Sólido equipo. Sólido equipo. 5-2. Mi pistolita. Es voy la próxima. Ronda número 8. Ladies and gentlemen. Siendo las 10 y media de la matina. Queremos levantar en este lado TT. Y acá las máximas que se puedan. Buscando el primero. Que es jarsado. En la parte de fábrica. Lo va a tener en cualquier momento el David. Que le busca la cabecita. Jarsado hace lo mismo. Por arriba. Esto es guay. No sé. A mí yo le digo catobixe. Pero para. No sé. No sé. Catobiche. No sé yo. ¡Ven David! ¡Ven David! ¡Ven David! ¡Ven David! 5-3. ¿Una? Bien David. Que sigue farmeando. Tiene un HL. Ahí está. Bien. Perfecto. Uno clavando puertas. Otro HL. Bueno. Se faltó clicarle nomás. Bien Santino. Perfecto. Perfecto. 5-3. Solamente se pierde un Bui. Ya hacemos una. Un colchón bastante bueno en la economía. Y Payne. Está tocado igual. Payne. Que está con 4-7. 4-3. 3-7. 4-3. Un M4 ahí. Hay que seguir castigándolo en el Bui. 5-3. Gana el equipo brasilero. Pero las últimas 3 ronditas de este mapa. Fueron para el Violeta. 9-3. 9-3. ¿Quiere seguir sacando? Se ríe el goito. La están pasando de perra los muchachos. Está jugando Alcaraz contra Noli. No lo pongo porque me desconcentra, amigo. Alcaraz. Versus Noli. Voy a poner 4-1. 4-1. Gana. Uf. Arrancó para atrás. El cara. El primer set igual. Arriba Noli. 4-1. ¿Estás comiendo pijaos? No, bueno. Pará. Recién arranca. Bien, Capi. Bien, Capi. Lo que estábamos hablando. Poca plata. Hay que seguir aprovechando. Hay una P que es la de Sebi que saca pelada. O sea, tenía 4-7-50. Y sacó a P. O sea, sin chalecos, sin latas, sin nada. Ahí, la mínima que le pega un tiro. La mira. Se le va la concha a la logra. Sigue atento. Bien, Fran. Revienta al primero. Encontraba ahora él por el humo. D-G-T. La primera kill. El Capi. Que plantea la ronda en base a que la economía de Payne no es la mejor. Tienen poca plata, pocas granadas. Hay que tener cuidado con el AP. No sé si se lo esperan. Igual por ahora está abajo. Sebi que empieza a abrir de a poquito. David que ya pasa a la izquierda. A ver, David. ¡Uh! Chileno, loco. Clavando el chile. Lo revienta el Auper. 5-3. Momento importantísimo para el Violeta en el partido, en el mapa. Y él en la ronda también, claramente. Va a jugar junto ahora a aprovechar. El Capi sigue clavando. Bien pegado a la pared para que no lo vea por la sombra. El David maniobrea por esta parte de B. Tira lata. Llama la atención. Sigue manteniendo la presión. Abre la puerta. De momento Payne no se muestra, no se mueve. Fran que quiere cortar la rotación. A ver Nike que abre de a poquito. Perdí el choque de Fran. Nike encontraba una bajita más para su equipo. Planta ya en el side B. El Violeta. Ah, está. Si cuatro no había visto. Ya bajaron todos. Fran que cantó que Ducto no baja a nadie. Tenían el camino libre para bajar. Plantar. Y ahora pos plantear. Pero Payne. Maniobra. Maniobrea. ¿No está bien? Acá podemos inventar palabras, bro. Para la gente nueva. Van a guardar porque no tienen economía. Y va a ser el 5 a 4 para el Violeta. Bien, 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 bien. Bien, carajo. Bien, carajo. Bien, bien, bien. Bueno, aquí iré también. Esa es la kill de la ronda para tener ya el side B completamente ganado. Para poder bajar con tranquilidad. Va a quedar con Bui También Bui complicado Tiene 5m4 pero muy poca granadas Dos jugadores con full latas Ni siquiera full, alguna flash Unas molo Y no mucho para trabar La violeta que la juega bien de momento Juega de atrás Hace gastar el tiempo Para que Payne Use las utilidades Y pared Bien, bien, quémate un poquito más Quémate un poquito más, dale 60 de HP para que Nekis Un mes más falloping Gracias Fede Bui ta Pidea poco por Kurko Skull lo espera de arriba Hay que estar juntito acá para el trade Por favor Se baja Skull para buscar el pixel de la caja Va bajando Lo van a raya Lo escucharon Lo va a buscar el David con todo La molo para el taxi Lo espera el compañero De Desai Bien bonito Con la baja 3x1 El David con la última de dos Para dejar solamente estos paranes 9z 9z Con una rondita más Partido Empatado Entró un juego el violeta Te dije Te dije importante La primera Para después de la primera Meter otra y otra Y otra y otra Cinco iguales Y Pain Gaming Que pierde Los cinco Bui Y ahora de nuevo En equito El equipo brasilero Claro Claro chileno Claro Que cumplió los años El chileno Hace poco ¿No? ¿Cuántos se deitó? ¿Cuántos cumplió? 9 Titspa Desde BV ¿Cuántas vueltas El sol tiene? 31 Ah Como 31 ¿Cuántas primaveras? Partido Al lado En cinco Gracias subs Amigos Muchas gracias A la gente Se resuscribe Loquitos Pistol Instant Pain Que de acá Ya se siente el olor A ver Santi Con la paciencia No más No va a avanzar Para aprovechar Esa 5-7 Armita Pistolita Muy poderosa De cerca La T a 9z Y ahora Mete la variante Yendo por rampa Mientras que El stack completo De Pain Por esta parte de A Entrando por puerta El David Que está esperando Perfectamente El David No le iba a dar Chance Tiene que cubrir En casa Ahora Quedaba Regalado Para todos lados Pero estaba Santino Para ayudar Y llegaba Para claramente Matar pistolitas Es cool Tiene una gana Dos balitas Para el Capi Pero bueno Tranqui Van a plantar En el side A Con tranquilidad Y 9z El Violeta Que va a sumar Su rondita Número 6 Y va A pasar A ganar Parcialmente Este lado Este partido Por 6 a 5 Y a seguir A seguir así Muchachos Perfecto Perfecto DGT Le saca el Ubi Lo mata Lo deja tirado En el suelo Y tenemos El 6 a 5 Amigos Tenemos El 6 a 5 Perritos Vamos En una visita Dale 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 Gracias Mantu Gracias A Unaba Por sus Loco Ronda Número 12 Santino Agresivo Con el AP Si usara que pasaba Viene el David De roca Lavando Justamente Eso y ayudando Con el trade El 1x1 Me gustan Me gustan Los 1x1 El lote Mover el mapa Rápido 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 el rodeo Para el David Aunque Sebi Se mueve rápido Queda bien parado Leyendo y aprovechando Esa AP Para cubrir Todo el rodeo Completo Bien Budita Lo apaga Al Depote Paine Igual Está tirado Para afuera Importante Trabaja Le ve en la cabecita Vuelve a disparar Sebi Y ya se va Ya se va No quiere chocar Con el AP Que está en ventaja Va a entrar Este side De A De Taisy Hay dos Del side Hasta toda la muchachada De Brasil Acá Lear seducto Es una opción Pero también pasará Porque Harsan Se prende fuego Negi Va a llegar rápido Por Taisy Hay que estar Atento Y cap Y derra Bastante Bala Mirala vos Mirala vos Como se la comió Fran ahí Boludo Había errado todo Budita con el clutch Se confía en el huevo Se confía en el huevo Loco Que ya clava Casa Necky Que va a morir Los A de cortito Para pegarle en el pecho Y esto Queda 1v1 Se confían Con el huevo Y el huevo No perdona Sebi con AP Versus Budita Sebi que por ahora Se mueve para Ramba Leyendo un posible Ducto B Y es lo que está haciendo Budita Va a llegar a pasar Pero va a tener rápido Sebi ya Avanzando A ver Buda Izquierda Derecha Estaba Sebi ya clavando NT Ay que lástima Seis iguales Bien igual Bien igual Seis iguales Cuatro muertes En Sebi En Pain digo Sebi que guarda AP Y la ronda Pero gran NT Gran NT Ojo Hay que estar atento Esto La mínima Que Manda uno Para el rodeo Ya llegan todos Llega uno Por Potti Llega uno Por Wizard Y llega Bueno Estaba la AP También afuera Lástima Acá Amigo Gastó Muchísimas balas En el maxi Y Frank Cuando se abrió Se comió una Arranca el fin De arranca La falopeada Por un humo Bien Dos cuarenco Vaya 5 de 4 Baja Rápidamente El violeta No tiene nadie La rotación Es de NX Desde rampa Bien Buda Buen trade Buen trade Tranquilo 4 de 3 De ventaja Pero la vamos a plantar En el sideway Importantísimo Hay que ver Frank Trae digo Si puede matar Alguien El lurkeando Sería crucial Tiene que bajar Por sigue Rápido Ya Frank que llega Producto Budita Que tiene que ser La torreta Estos pierden Bastante tiempo Todavía Van a estar Cliriendo Que no haya Ningún lurker Buen amolo De try Muy buen amolo Que tenía todavía En la espalda Santino La cintura Para gastar En ducto Y seguir Consumiendo el tiempo Llega Vivucera Ahí esa One way De Frank A ver si le da Cubita Que no va Ahí está Es poco tiempo Listo Bien Buda Buena kill A la C4 A la C4 Llega Sebi Corta la Lave Listo Bien Bien Frank Nice 7-6 Rondol Rondol Le dije Rondol Importante Se trae abajo Ganás todo el side Mantuvo todavía El tiempo No enzeta Con la molo Ducto La molo Rampa Budita También Que volvió A ganar Un choque Ahí Para seguir Trenando El avance Y DGT Inteligente Se tiró Rápido Para puerta Para doble Para justamente Hacer eso Jugar a la C4 No morir antes Que la ronda Estaba Casi cerrada Erra Sebi Y los tranquilos Bueno Flash Deluxe Para volver a piquear A ganar ese pixel Tenemos una P En los rivales Y cuatro pistolitas La primera Ya conseguía A DGT Capi buscando por rampa Nekis SZ Bien Perfecto Perfecto Se durmió Se durmió Se le conecta la PC El Capitán Que lo revienta Nekis Pasando por la izquierda Sebi esperando abajo Pero el Violeta Que empieza a laburar La ronda De a poquito Vibucera Que clava afuera Hay que lidiarlo este Por favor Debi profundo Ahí hay Nadie Nadie Bueno El timing por lo menos El timing Dale Suban Dale 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 Eso 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 Y el Nekis Cagón Vibucera Digo Chau 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 Y solamente Queda Sebi Uno Versus Cuatro Y nueve Cetas Que quiere la octava Buena Sebi Gran tiro Che Buen arro Dough 8 a 6 8 a 6 8 a 6 Nice Boratime 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 Bien jugado Sabiendo que son pistolita Yendo junto No Yendo al side De una Se rodea Sube Con tranquilidad Se mete por todo el mapa Y la partida Y la partida en pausa Ahora en mano de Payne Son las 5 Primera En esas 5 hubo pistola Claramente un forzado Un eco Después hubo un primer Woody También que Nos mataron por el humo Y después Nada Nada más Nada más 8 a 6 Dale La última Quitamos La última Quitamos Claro Eso Escuchen el capi Viejo 8 a 6 Ronda número 15 Ladies and gentlemen La ronda número 15 Que ya se juega La última Esta primera mitad Recordemos que es Bo 1 Lo van a buscar La de esto Que le cae la pata Sevi que clava Buda que ya se lo espera Me parece Va a avanzar el primero Buda le gana el choque Tiene que estar atento Se ha detenido Lo más Y el AP de Sevi Tranquilo Budita Tranquilo Budita Salía con la pista Porque estaba en coma El 1 por 1 Y para mí Es worth para nosotros Y ahí está el capitán Ahí está el capitán Encuentra más En el side De ahí Quiere salir con todo Lo escuché Y para los calzados Señor Te regalas Garzado Capitán Y el David con el trade Los dos eran para el David Y solamente queda Sevi Está asustado Payne Está asustado Payne Nuevamente Sevi Contra el mundo Atentos ahora Porque la van a ir a buscar Claramente En la última ronda El David ya se prepara En la caja Para buscar el Only Head Ahí no tiene humor No tiene humor Hacer fake Que se va 2-1 para el Violeta Trae y ya se pega Para jugar el contacto El David Lo va a ver En cualquier momento Erraba la bala Sevi 9-6 para el Violeta En este lado terrorista 9-Z Y el lado 9-Z Y la pelota Bien caro Se viene la segunda mitad 9-6 Gana 9-Z Y ya se va a ver Y ya tenemos juegos Ya tenemos diversión Ya tenemos sufrimiento También Porque si no se sufre No es counter Muchachos Si esto no es counter El counter ¿Dónde está? 9-6 La ronda Número 16 Que respecta Una pistolita Arranca Ya mismo A ver a ver Importante amigos Importante también esta Budita con la lata Descorchada Y un adeto Esperando Si latea a Payne Para revolearla Al timing El Capi Que va a aparecer por Secret Y si abren un timing Los agarra A uno por lo menos Viene el Capi Estaba Viene el David Pullando El Capi con dos encima 5-2 a favor De Violeta En X Que abre y mata Pero la ventaja De 9-Z Entra de Por favor Bien Fran Se complicaban un poco Con esas balitas Pero entraba finalmente De 1 De la pampa al mundo La ronda del Violeta 10-6 Aplauden Aplauden No dejen de aplaudir Porque 9-Z Se lleva a su bolsillo Otra rondita Importantísima La pistolita La segunda pistolita Ahí va Bien Capi Saca Saca Ah bueno SAC SAC Cuando digo que no morir Empezó a flotear el pecho Y fue morir la concha De todo Tenemos el 10-6 Y tenemos también El full eco En manos de Payne El equipo brasilero Que hace full economía Claramente No quiere desperdiciar rondas Sabe que ya está Low en rondas Del lado más débil Encima Solamente tiene que jugar Prolijo Culeado Tranquilo E ir Paso a paso 11 A 6 Hay aplauden Hay aplauden Nuestro amigo TGE Y se va a venir Y se va a venir El primer bug En esta segunda mitad Donde sacan 5-47 La gente de Payne Donde nosotros Mantenemos 2 mp9 Y 3 mp4 Bien Importante que Esa mp9 maten ahora Farmer un poco más Dale guacho Dale guacho Dibucera que avanza rápido Pegó a Taisy El Capi recargando A ver si lo espera Bien el Capi esperándolo Dale Dale Dibucera Dale Dibucera Tenemos al Capitán Papá Le va a ganar La inteligencia Del Capi nuestro 5-4 A favor de 9-7 Va a apurar por rampa Ahora Traba Rápidamente DGT Y obliga A Payne A frenarse en seco En seccionar Y cambiar El camino Hacia afuera El Capi Como le gusta El Capi agro El Capi que abre Le vio la sombra a uno Ya tiene a la izquierda Aquí son el Capi Y Neki Que se come la balita Esto es 4-3 Para 9-7 Ya trae Va a tener El cruce A Secret Sabe que no baja nadie Está aventando por La parte de Taisy Bien trae Había más Es cool En ese avance Harzado con el trade Pero llega DGT Por Secret Está clavando Sebi Ahí Pero Clavó muy bien Esperándoselo Sebi Y el 2-2 Muchachos Bien David Solidísimo 2-1 La C4 tirada afuera Harzado con el clutch Listo Es cerrarse en el site Esto eh Es cerrarse en el site 20 segundos Cerradito el contacto Bien Buda Ya gana Atrás del site Lo vio Listo Info cantada Bien Budita Bien Budita Rápido el trade Camera Y primer En la segunda mitad Del violeta Nice El cap Encontrando a los primeros Jugando ahora afuera Sacando toda la info Encontrando trabajita Importante Se mueve bien En la defensa Santino Para cubrir Completamente El cruce A Sikri Y tener la info Se complicó Ahí el último Con esos choques Pero La ronda Siempre fue 9-7 Y así terminó Así terminó Y esto no suma A la 12 Ahora 12-6 Y pistolita En Pain Sac Atento Capi Quedaba en el Only Head El full auto Que no conectaba Y Bigus era Que se llevaba La primera bajita En la ronda Número 19 Bien David Bien David Rápido Para poner el 4 El 4 Skulls tiene AK-47 Y se van a agrupar Para Ramba Donde está Nuestro querido Digity Donde está llegando Trae con la Molo Ayudando Fran Y esto va a ser Para acá No va 50 segundos Esquiva la Flash Fran Abre ahora Fácil la kill Sigue abriendo Y va a llegar Santino Ah Mirá vos No entró la bala Estaba en coma Skulls Lástima Ya llega El David abajo Bien David O B2 Vuelve a abrir El David Se confió El David 37 De vida Para en X Por la Molo Por la Molo Por la Molo Por la Molo Budista Claro que sí 13 a 6 Claro que por la Molo Ronda para el Vivalista Claro Mirá si va a andar esperando Partido En pausa Linda galera Linda galera La ventaja es total Y se va a venir Otro boy En mano de Payne Que quiere Remontar En el tanteador Quiere soñar Con el milagro Es el challenger Katowicz 20 23 No me sé Le quiero arrancar Con el pie derecho En este nuque La ronda La ronda número 20 Que se va A jugar 22 kills Para el chileno No Eso es Perfecto Eso es Justamente Accionar con razón Estaba en coma Estaba plantado Acantado 100% Gracias NMB Por tu su papá Ronda número 20 Apermanos del Sebi Galil Enjarzado 3-47 Desculco la primera Por el humo Se lo lleva el David El chileno Oud Toda O toda Gracias por el su papá Cortés Subo con esa X Ahí no Tu kill Aguante el rojo Y la falopa No estoy En el mejor equipo Brasilero Hola amor Hola Baby 3-6 Digití ¿Cómo me parás Tercero no hay BZ Amigo Amigo Que siempre me putea Y la veo que me dice amor Bueno Fue What's up Nah Amigo Aguante el rojo Porsche Otro B2 Tengo que aplicar La rondita Número 20 Aguante el rojo Papá Gracias Nacho Gracias Eric Gracias viejito Gracias a todos los superritos Muchas thank you Diablito Todo rojo Ahí Dos traguidos 13 a 7 DGD DGD Solid Solid DGD El cameraman Tirando ahí Unas tomas Es el challenger Cataville 20-23 Está jugando Día 1 Vuelvo a jugar No necesito Hoy gano No pierda De momento estamos con La ventaja En el tanteador 13-7 Se juega nomás La 21 Santino Con la remita de mira Me gusta la U En este mapa Más en la parte de afuera O de Potti El David traqueando Y busera Que quiere mandarse rápido Por los gumos Sacate Sacate Ya se mandó Y busera Ojo eh Trae Bien David Ah bueno El David fue Disparó y mató uno No sé cómo Al de casa Y bajan ya Cuatro jugadores Llega por el ducto Fran No timing No llegaba DGD El capitán Con ese deal Pegado A la puerta A ver si consigue Una bajita El acá Cayó lejos La agarra El capi Espera el capi Llega un hito Por atrás Mirá vos Harzor Vio justo Una kill más Capi por favor Bien David Uno más 1-1 Santino Versus Eso nadie Porque la balita De la AUG Fue directamente A la cabeza De Zebi Para poner La ronda Número 14 Para 9Z Si se tiró Un huevo Mirá si me anda poniendo la mira Reventalo Nice Muy bien La rotación Igual de 9Z Llegó Buda Que lástima No pudo matar Pero después llegó el David Después llegó Trae Eso 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 Griste Griste Rápido Los Trae Rápido No lo dejaban pensar Lo de Payne El capitán Que ya está Con el Divel También Sorprendiendo Rápido juega Se tira Una para Taisy La flash Que vuela Trae que clava El rodeo Y lo va a tener Facilito Viene el David Que vuelve a abrir Están cagados Los de Payne 4 vs 3 Uuuh Comió Headhards Comió Headhards Lo sabe Lo sabe Lo sabe El David Que se queda Sólido Matando Budita Que come Para puerta Mata a 2 15 a 7 9Z Match Point Match Point Para llevarse Este primer Nougat Para llevarse Este primer Papa Al SL Challenger Para quedar En la fase The Winners Al compas Del tamboril Que hoy Nos cogemos A estos putos Brasil Dale 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 Carajo Sin dar chance 9Z Perdiendo En el comienzo Un 5-0 Una pistola Lion Boy Y después Estompeando El Capi Que ya está suelto Juega afuera Como le gusta Toma rojo Clava roca Va man Ahí Ojo este Ojo este Bueno es cool Vamos Boita Sac Eso 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 Atento a todas las situaciones Que pueden estar ocurriendo En la ronda El David por el humo El 2 por 0 Y 9Z Que quiere quedar 1-0 En la fase De grupo Espera Force Que se juega Hoy mismo Gente Hoy En nada En Una hora y media En dos horas En dos horas Como mucho Santino Clavando rampa Quiere cerrar el mapa Quiere cerrar el mapa Santi El click para arriba Que no podía ser Pasaba rápido Baja ahora Valoriza Llega DGT Para clavar el rodeo Para clavar Wizard Ve al primero No le da chance Quiere al segundo 1-2-3 Para DGT Franco García Para llevarse En el primer mapa 9Z 1-0 En los grupos El Violeta El Violeta Que no dio chance El Violeta Que entró en juego Y amasó 1-0 Para el Violeta Adiós 2-0 2-0